El escritor Mariano Navarro Morales nos cuenta la historia de una pequeña comarca que es invadida por seres de otra dimensión que se proponen crear una nueva raza para dominar el mundo. Para ello, cometen toda clase de tropelías, sobre todo raptan jóvenes doncellas. Pero un joven, Víctor, con la colaboración de un pequeño ser, Thor, que es de la misma dimensión que los invasores, logran impedírselo con ingenio y valor. El escritor Mariano Navarro Morales